Este 5 de mayo, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos celebra 30 años de resguardar el patrimonio ferroviario del país y ha preparado diferentes actividades académicas, educativas y de difusión. Busca conservar, preservar y difundir este preciado patrimonio cultural. Desde 1999, que este museo pasó a formar parte primero del CONACULTA y ahora de la Secretaría de Cultura, su labor ha sido excepcional. Y de vital importancia para los mexicanos. Parte de esta colección recibió en el año 2016 el Registro Memoria del Mundo de México, otorgado por la UNESCO. En el tema de la restauración, en este año se tiene considerado restaurar la locomotora a vapor 1150 Iñágara, el coche comedor Janitzio, tres vagones históricos de Viangosta y el vagón mejor conocido como Gringo Viejo. En cuestión de conservación y restauración, me gustaría resaltar dos cosas. La primera, la recepción e integración al museo de dos locomotoras diésel eléctricas a sus colecciones. Dos de ellas serán donadas por la empresa Volkswagen. El museo es uno de los más importantes en su tipo en México y América Latina por su vasta colección. Se tiene 90 unidades rodantes entre locomotoras, vagones, coches y maquinaria de trabajo. Cuenta con 22.603 bienes, entre los que destacan mobiliario, herramientas, indumentaria, señales, equipo de telegrafía y comunicaciones. Inauguramos una exposición en la ciudad de Nuevo Laredo, es una exposición que muchos de ustedes conocen, La Rielera. Es obra de Silvia H. González, es un artista que estuvo trabajando en el museo aproximadamente un año, un año y medio. Y a partir de todos los apuntes y todo el trabajo que desarrolló en ese año y medio aquí. Por último, las actividades terminan en diciembre con la tradicional sinfonía a vapor que compuso Melesio Morales en 1869. Con información de Daniel Caro, Puebla Noticias.